hola amigos bienvenidos a su canal arte maníacos con lily y sam hoy les vamos a compartir cómo realizar este dulcerito si con forma de búho esperamos que les guste que sea de ayuda que la pongan en práctica este detalle es ideal para mamá que se acerque ya dentro de poco o también para cualquier fiesta para diar enamorados a un amigo en un cumpleaños pueden su venir para un bautizo para lo que sea solo es cambiar de pronto un poquito los colores y la idea les aseguro que les hace quedar muy bien espero que se haya ayudado la verdad los leo al final para saber qué les pareció el paso a paso recuerden dejarnos sus comentarios en la parte baja si les gusta la idea regalarnos su me gusta suscribirse en el botón rojo que es totalmente gratis y nos ayudas muchísimo a crecer entonces no hablando más empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal arte maníacos con lily y sam bienvenidos bueno vamos a empezar a trabajar este dulcerito aquí tengo piezas de foamy de diferentes colores muchos de ellos son retales o retazos que me han quedado de proyectos anteriores entonces aquí voy a combinar un poco los moldes al igual que la lista de materiales recuerden que siempre les dejamos la información en la descripción debajo del título ahí está la descripción y dejamos el enlace para que puedan descargar los moldes entonces este proyecto en realidad es muy sencillo necesito cosas básicas también como silicona líquida porque es un proyecto que queremos también que trabajen los niños tijeras en ellos sería punta roma esta perforadora que de un solo orificio vamos a necesitarla también si no la tienen igual con la tijera pueden cortar dos pequeñas circunferencias entonces comenzamos aquí por ejemplo como pueden ver están los moldes así se los vamos a compartir para que los tengan y lo primero que hago es unir esta pieza ella viene así el molde así lo van a encontrar y lo que voy a hacer solamente es pegar el extremo solamente el extremo mientras seca entonces voy pegando otras piezas esta es la cabeza y aquí encuentran también los ojos todas las piezas de las comparto en el blog entonces aquí voy a poner si me preguntan de pronto puedo utilizar silicona caliente si pero estamos trabajando con la idea de compartir también para niños tengo los ojos primero para que me de luego espacio para la nariz bueno ahora voy a pegar la parte interna de los ojos que también está entre los moldes ahora recuerden que les dije de la perforadora entonces saco dos bueno después de haber hecho entonces todo lo que corresponde a la expresión de los ojos ahora sí voy a pegar esa nariz con este corazón que me parece que le da mucho color es que miren como le da de color a la expresión si lo ven le da mucho color aquí lo voy a poner miren sobre sobre el cuello aplicamos buena silicona recuerden que si trabajan con niños si debe ser líquida pero si lo vas a trabajar tú para hacer una fiesta o algún recordatorio que vas a dar puedes hacerlo con silicona caliente para trabajar con silicona caliente para trabajar un poco más rápido aquí ya está dejamos secar para seguir trabajando bueno ahora para continuar voy a pegar si el cuerpo sobre las piernas pero voy a hacer que quede bien centrado cuando ponga la silicona voy a sostener muy bien la base para que quede bastante parte del cuerpo centrado en las piernas entonces igual vamos a utilizar la silicona líquida para que quede pegada la pieza bueno aquí está terminando de pegar siempre la silicona líquida se demora un poquito más pero es más segura para los niños aquí tengo las piezas que corresponden a las alas lo que voy a hacer es aplicar un poco de silicona en el extremo aquí tengo el corazón al revés el es un corazón que estoy aplicando solamente en el extremo y lo voy a pegar lo voy a ubicar detrás de la cabeza así bueno aquí los puede lo pueden ver de cerca en la parte de atrás queda así lo podemos siempre la silicona por ejemplo el sobrante a veces con la misma extremo de la tijera podemos pasar y eso quita el sobrante de la silicona de la líquida principalmente y este sería el proyecto aquí lo que voy a introducir son unos chocolates estos son de mis favoritos hay de chocolate blanco normal ustedes el que sea o el que encuentren también y lo introducen miren por aquí que a veces preguntan por dónde se introduce se introduce por un lado y lo ponen así listo o más grande también si quieren o si encuentran un chocolate muchísimo más grande lo pueden colocar en el interior y listo miren así queda un dulcerito muy sencillo lo pueden regalar en cualquier ocasión puede ser para día de madres día de enamorados amor amistad san valentín navidad o sea como ustedes quieran por ejemplo navideño podrían cambiar algunos colores y quedaría navideño le pueden poner un gorrito o un moño para una mujer así para hombres que a veces nos piden detalles para hombres entonces espero que les guste la idea que la compartimos con mucho cariño para los niños por ejemplo para el día de la madre es ideal regalarle un detalle a la mamá que es el ser más especial y más importante que tenemos cuando también estamos niños adultos o la edad que tengamos mamá siempre es mamá y está allí un detallito bien bonito para ellas espero que les digo que sea de ayuda que vendan muchos recuerden que esa es la idea siempre de nosotros como canal dar ideas para que también puedan crear negocio y hacer sus ventas y nos vemos en un próximo vídeo aquí en su canal arte en tus manos arte maníacos perdón este es para arte maníacos besitos besitos adiós no 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 no